A ver, venid aquí Espera! Espera! Cabrón! Toma Alex, pilla Ahora impresiona, impresiona mucho Hombre, es que... Mira, ven la clavada que ha pegado ahí Hostia! Es indiferencia, claro, es que no tienes altura Menos mal que he comido poco No veas como se lo está repitiendo Torletes! Buah! Por donde lo vas a pecer, salva? Por lo mismo lo que lees Por lo mismo Yo me he impresionado, pero cuando vea el vídeo me voy a cagar Esto sí que me voy a asustar Se ha apagado esta cámara, nen Vale, tranquilo, tranquilo Vale Ah, sigue grabando igual Esteban, esteban, mírame, mírame Mírame que te vas ahí, cabrón ¿Estás grabando igual, salvao? Sí, sí, sí No, la verdad es que... Mírame, ahí, ahí, tal cual No, no, no Vale, despacito, eh, ahora que te levanta de aquí Despacito, te baja de allí Despacito, despacito, despacito Vete un poquito, vete un poquito hacia allí Un poquito... Bien, bien, un poquito hacia allí Un poquito más Nada de levantar de atrás Nada de levantar de atrás Como dices tú Como dices tú, tendría que estar prohibido Jejeje Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Jejeje Bien, muy bien Un poquito más